Listo, entonces, a la vez pasada estuvimos hablando sobre Hyperledger, hoy vamos a continuar sobre lo mismo y bueno, en general lo que sucede alrededor de Hyperledger es que tenemos nosotros una red de negocios blockchain, voy a apagar mi video para que todo quede bien, eso, lo que sucede con este tipo de redes es que por lo general, este es un ejemplo de una red de Hyperledger, ¿vale? Para ir identificando un poco los componentes que hacen cargo de una red montada sobre Hyperledger Fabric, lo que nosotros debemos identificar es que por lo general tenemos diferentes tipos de componentes, de los cuales yo quiero destacar los peers. Los peers, pares o nodos en la práctica son lo mismo, de alguna manera yo durante el curso voy a hacer, tal vez mencione más la palabra nodo o par que peer, pero en todo caso cuando haga referencia a peer, par o nodo, estoy hablando prácticamente de lo mismo, ¿vale? En este caso también como tenemos acá también una red de Hyperledger Fabric, esto se ve mal con esta, déjame arreglar esta parte de aquí, porque ahí se ve mejor. Tenemos otros también en una red de Hyperledger Fabric, aquellos que actúan como miembros de la red, ¿vale? Como miembros de la red. Y también tenemos un servicio, un servicio que sirve de manera cross a toda la red, que este servicio me hago referencia, se llama el servicio de ordenamiento o clúster de ordenamiento, que es el responsable de mantener la integridad y el orden de las transacciones que llegan a la blockchain y es el encargado de asegurar la ejecución del protocolo de consenso. Entonces, como pueden ver en esta red que estoy montando aquí, nosotros tenemos cuatro miembros, ¿no? Esta es una red, por así decirlo, bancaria, ¿no? Tenemos cuatro miembros de la red que en la práctica han decidido crearse dos canales. Por ejemplo, en este caso, cada miembro tiene desplegado en su infraestructura dos peers. Eso quiere decir que básicamente tenemos ocho peers en toda la red. Estos peers que nosotros estamos mencionando, pues, a cada miembro, nosotros en Hyperledger Fabric tenemos un tema que se llama los canales para el tema de la privacidad. Ya les comenté la clase pasada. En este caso, tenemos nosotros un canal de color azul que se ve aquí. Este canal de color azul me muestra gráficamente que en la práctica los cuatro miembros, banco A, B, C y D, son capaces de comunicarse y transaccionar sobre un canal de comunicación y de información seguro. Pero en cambio, por ejemplo, en el canal número dos, de color amarillo, el banco A es excluido de este canal y por lo tanto, las transacciones e información que se generan en este canal número dos no van a ser visibles para el banco A. De esa manera se genera la privacidad. Y algo súper importante, independientemente de cuántos canales tengamos, independientemente de la cantidad de nodos que puede tener cada miembro, siempre nosotros en producción tenemos un cluster de ordenamiento que sirve para toda la red. Normalmente, quien aloja en la infraestructura y estos componentes es el miembro fundador de la red. En Hyperledger Fabric se suele tener dos tipos de miembros, el miembro fundador y el miembro que se une a la red. Por lo tanto, el miembro fundador, de alguna manera, tiene una ventaja, una responsabilidad adicional y tiene que hacer una inversión adicional para mantener estos tipos de componentes. Pero también yo creo, precisamente, que también tiene una ventaja competitiva sobre el resto de miembros de la red. Dicho de otra manera, de alguna manera, el que aloja este servicio de ordenamiento tiene la capacidad para poder, de alguna manera, gestionar o estar al frente del gobierno de la red. Bueno, avancemos un poco más respecto a la privacidad y confidencialidad. Ya hablamos, en general, en un contexto de privacidad y confidencialidad. En general, tenemos, por ejemplo, en un contexto sin permiso, de redes públicas o abiertas. Nosotros tenemos dos, puede que haya más variables, pero por lo general tenemos dos formas en las blockchain públicas de un entorno de red descentralizada sin permisos. Tenemos dos formas de asegurar, de asegurar la privacidad y confidencialidad. La una es lo normal, que es básicamente, ok, voy, encripto la data y la dejo en una red como Bitcoin, como Ethereum o cualquier otra. Sin embargo, lo que sucede con esto es que la mayoría de veces, para un entorno empresarial, incluso encriptar la data suele verse como un riesgo para la información, de manera que, en general, eso ni siquiera es aceptable. Por lo tanto, comprometer la data de manera pública, aunque esté encriptada, suele ser poco, 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 poco viable, dependiendo de la industria en la que tú estés haciendo ese tipo de cosas. Especialmente en las industrias financieras, donde hay un compliance de, que respecto a la privacidad de información y todo eso, puede verse comprometida. Así que mejor, incluso hacer, hacer, encriptar la data no es un fácil, un camino fácil de decidir. Pero la otra opción es usar otro tipo de protocolos. La clase pasada que ya mencionó acerca de Zero Knowledge Props. Me parece que aquí la diferencia es que naturalmente tú eres capaz de demostrar la existencia de un evento sin revelar la información. Sin embargo, pues, estos los implementan solamente algunas blockchain, no todas. En realidad, el diseño de esto requiere, prácticamente, partir de una blockchain que sea capaz de hacerlo. En el caso de Hyperledger, no tenemos nosotros esta capacidad. ¿Qué sucede con la transacción? Es que, por ejemplo, en la blockchain, por lo general, en la blockchain con permisos, nosotros tenemos, por ejemplo, esto, ¿no? Que venía en pantalla, que lo que hace es tener un grupo de participantes que son miembros de la red, que son conocidos y que van a participar en un entorno permisionado, ¿vale? Entonces, respecto a Hyperledger Fabric, nosotros, incluso dentro de este entorno, como donde participan todo este conjunto de participantes, tenemos dos formas de implementar la privacidad. La primera, la que ya vengo mencionando, es crear canales que permita agrupar a estos participantes para que estos creen un libro mayor separado del libro principal, ¿sí? Así que, en general, por ejemplo, en un canal, normalmente tú tienes un ledger que tiene solamente las transacciones de ese canal. Y esas transacciones no se comparten con todo el resto de participantes. Y la otra opción, que es más, es mucho mejor, es más, es, diría que es mucho más flexible, es las colecciones de datos privados, que están disponibles desde la versión 1.2 de Hyperledger Fabric. Ahorita ya estamos en la versión 2.2, así que, en realidad, como se darán cuenta, tenemos un buen recorrido respecto a la maduración de este tipo de características. considerando que Hyperledger Fabric apenas nació en el final del 2015 e inició operaciones en el 2016, en cuatro años, pues, básicamente se ha logrado avanzar de manera sostenida y se ha madurado muy bien ese tipo de características, aunque hay muchas cosas por hacer. Entonces, respecto a los canales, como les mencionaba, uno puede crear un conjunto de canales donde solamente, por ejemplo, estos cuatro participantes tengan una especie de mini blockchain, o un libro descentralizado separado del libro principal, y así logran mantener la privacidad. Tú puedes crear un conjunto de canales los que tú necesites crear para poder desplegar este tipo de soluciones. Algo súper importante de mencionar acá es que, por ejemplo, yo, si tú te encuentras con un caso de negocio, un caso de uso que implementar, donde involucra solamente a tus cuatro participantes, lo implementas aquí, y puedes aprovechar la infraestructura y la operación de la red actual para otro caso de uso, donde, por ejemplo, puedes necesitar tener una implementación donde solamente involucre estos otros tres participantes. Entonces, bueno, veamos un poquito cómo funciona esto para poder entrar en detalle. Imagínense en el siguiente escenario, donde tenemos, por ejemplo, una red comercial global, donde tenemos un fabricante que está vendiendo productos en el extranjero, aquí está, como lo pueden ver. Tenemos un distribuidor de bienes de movimiento en el extranjero, tenemos un remitente que mueve la mercadería entre las partes, tenemos un mayorista comprando productos de distribuidores, y tenemos un retailer que compra los productos a los transportistas y a los mayoristas. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos el siguiente desafío respecto a lo que es privacidad y cofinancialidad. Primero, el distribuidor necesita realizar transacciones con el fabricante y remitente, pero necesita asegurar que estas transacciones se mantengan privadas, es decir, se mantengan confidenciales del mayorista y retailer. Esto normalmente se hace para no exponer el margen de beneficio que está cobrando. Por lo tanto, él no puede exponer esas transacciones a todos los que participan de la red. Lo que nosotros partimos es de un hecho de que todos esos están conectados dentro de una red global, basada en IPL y Fabric. Sin embargo, no todas las transacciones van a ser visibles, como el caso en el que el distribuidor necesita esas transacciones privadas, como el fabricante y remitente. Y la otra opción, el otro caso es que, bueno, ok, el distribuidor además necesita una relación de datos privados separada con el mayorista porque les cobra un precio más bajo que el retail. Y el mayorista tiene una relación de datos privados con el retail y el remitente. Entonces, tenemos aquí un desafío que se puede implementar fácilmente con el IPL y Fabric, implementando canales separados que nos permitan a nosotros mantener privada la información, pero aprovechar básicamente la infraestructura de red descentralizada que tenemos montada con cada uno de estos participantes. Entonces, eso es de la siguiente manera. Como les mencionaba, nosotros tenemos una red blockchain global, donde cada participante puede estar dentro de un canal o de varios canales asociado a un caso de uso, a un requerimiento de privacidad concreto. Por ejemplo, tenemos un canal seguro, donde tenemos al distribuidor, el fabricante y el transportista. Tenemos otro caso de otro canal, donde tenemos agrupados de mayorista, retail y el transportista, y tenemos otro canal agrupado al distribuidor y mayorista. Entonces, ¿qué sucede? Las transacciones que se generan acá dentro de este canal entre el distribuidor y mayorista no van a poder ser visibles por el distribuidor, fabricante o transportista, a menos que, por ejemplo, el fabricante se une a este canal y así sucesivamente. Entonces, ¿así es como funcionan los canales? Ahora bien, nosotros tenemos un desafío que normalmente suele ser bastante común. Esto suena bien, pero además hay otros temas de complejidad con tu diseño de sistemas empresariales. Por ejemplo, para datos que suelen ser muy, muy confidenciales, incluso las partes que comparten los datos privados pueden querer, ya sea por algún tipo de regulación gubernamental o por cualquier tipo de requerimiento de negocio, es, puede querer que esos datos que tú compartiste necesitan purgarse una vez, después de un periodo de tiempo. Entonces, aquí tenemos otro desafío súper interesante porque, pues, estamos hablando que la blockchain, pues, tú no puedes eliminar la información. Lo que se deja en la blockchain se deja y se va a quedar para siempre. Pero usar una blockchain para esto resulta ser un poco inquietante, ¿no? ¿Cómo aseguramos que estas instituciones que han decidido usar blockchain cumplan con esta regulación que les obliga a purgar los datos después de un periodo de tiempo? Entonces, ¿qué sucede? Esto puede ser resuelto fácilmente con el proyecto Fabric, porque el proyecto Fabric, en este caso, lo que puede hacer es dejar una evidencia irrefutable como prueba inmutable de la transacción. Es decir, esto se resuelve con las colecciones de datos privados, donde, por lo general, lo que uno deja es, de manera pública, un hash como evidencia del evento, pero los datos privados los puedo purgar. De manera que, en general, yo aún a los datos que me obligan a mí a eliminar, puedo eliminarlos sin ningún problema, pero la evidencia del evento se va a mantener en el tiempo. Entonces, otros escenarios que suelen ser soportados como hay para la ley Fabric son, por ejemplo, si los datos privados solo deben existir en la base de datos privadas del nodo, hasta que se pueda replicar en una base de datos externa a la red blockchain. O si los datos solo deben existir en los nodos, hasta que se realice un proceso de negocio en la blockchain. Entonces, básicamente, la purga de datos puede ser un requerimiento que te soliciten a ti una vez que tengas tu desplegado, tu reestructura, pero afortunadamente con Hyperion Fabric podemos nosotros resolver esto usando los dos compras, usando la colección de datos privados. ¿Vale? Entonces, dicho lo anterior, yo quiero entrar a detallar un poco sobre la arquitectura de Hyperion Fabric, me parece que ya se pone un poquito más interesante. Entonces, vamos acá. Miren, a mí me gusta explicar la arquitectura de Hyperion Fabric, haciendo un poco la analogía de cómo funciona la arquitectura de redes como Ethereum, Tendermint, China o World. Y aunque parezca la arquitectura de Hyperion Fabric un poco más compleja, y además es un poco más difícil de explicar, suele ser más eficiente por las siguientes razones. Yo sé que aquí hay programadores de Ethereum. Cualquier programador de Ethereum, si considera que yo me estoy equivocando, lo puede hacer, por favor, lo puede hacer en esa anotación. Me gustaría que también hagan su anotación respecto a lo que voy a decir. Si tampoco soy experto en Ethereum, conozco, he trabajado con eso, pues seguro que hay cosas que se me pueden pasar. Pero en todo caso, de manera muy simple, en este tipo de redes, nosotros tenemos normalmente una arquitectura que se llama ejecutar y ordenar. Y en cambio en Hyperion Fabric tenemos algo que nosotros llamamos como ejecutar, ordenar y validar. O sea, tenemos un tercer paso. ¿Por qué? Por lo siguiente. Ethereum funciona de la siguiente manera. Cuando llega una transacción a un nodo de Ethereum, este lo que hace es validar y ordenar transacciones. Y luego las propaga al resto, a todos los nodos de la red. Y luego, de manera secuencial, cada nodo se va ejecutando. Cada nodo va ejecutando las transacciones de manera secuencial. Entonces, es por eso, es que en general, el tiempo de latencia en este tipo de redes suele ser alto, por decirlo de esa manera. O incluso en redes que son globales puede llegar a ser indeterminado. En cambio, Hyperion Fabric lo que hace es lo siguiente. Hyperion Fabric tiene una arquitectura en la que primero lo que se hace es ejecutar y validar si es que son correctas. Se ejecutan, se chequean que sean correctas y se firman o endorsan. Y luego, a través de un protocolo de consenso conectable o plugable, se ordenan estas transacciones. Sí, estas transacciones, es decir, se ordena lo que ya se endorsó en un primer paso. Y en el tercer paso, lo que se hace es nuevamente es validar las transacciones asegurando que se cumplan las políticas de endorsamiento. Y una vez hecho esto, se confirma esto en la red de Hyperion Fabric. Simple. Tal vez Ethereum es más simple de entender. Pero la magia de la arquitectura de Hyperion Fabric hace que, en general, el tiempo de latencia sea muchísimo menor. Porque, en general, lo que nosotros hacemos en Hyperion Fabric es, primero, ejecutar las transacciones y endorsarlas solamente por miembros que son parte de una política o son miembros que han sido configurados para esa tarea. Y luego, pues, se ordenan esas transacciones para asegurar la consistencia. Ahí es que toma el papel el servicio de ordenamiento, el clúster este que mencioné hace un rato en ese gráfico. Y, claro, nuevamente, cuando ya se propaga eso, cada uno de los peers va nuevamente a asegurar que las políticas se hayan cumplido y se confirma eso dentro de Ledger. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual son bastante distintos, como pueden ver aquí. En general, acá se ejecuta de una manera muy, muy, muy distinta. Aquí. Bueno, aquí me dicen, Oscar Calderón, me dice, ¿Corección en la arquitectura de Hyperion? En realidad es Order Execute. Ah, gracias. Gracias por la acotación. El orden es muy importante. Bueno, vamos a entrar en materia y entendamos un poco qué tipo de nodos de red y cuáles son los roles que involucra una red de Hyperleje Fabric. Primero, nosotros tenemos tres tipos de nodos, por así decirlo. Segundo, tenemos nosotros, cada nodo tiene algunos roles importantes. Por ejemplo, miren, destacar lo siguiente. En la práctica nosotros tenemos, diría, dos tipos de nodos. El nodo PIR y el nodo de ordenamiento. El nodo PIR y el nodo de ordenamiento. Pero el nodo PIR puede tomar dos roles. Les explico. El nodo PIR puede ser, puede tomar un rol llamado Cometing PIR, donde por lo general, este va a tener siempre, mantiene el libro mayor y el estado de la blockchain. Este confirma transacciones y puede contener el contrato inteligente. ¿Vale? Mientras que el endorsing PIR lo que hace es, es igual, es tipo PIR, pero es un nodo que se le ha encargado el rol o la responsabilidad para recibir una propuesta, una transacción que envía a una aplicación. Y luego este lo que hace es responder otorgando o denegando el respaldo o la firma o si ha endorzado la transacción. Entonces, obviamente, este PIR debe tener el contrato inteligente, porque es el contrato inteligente que finalmente ejecuta la lógica. Y luego lo que hace es, este PIR, es verificar que su contenido obedezca a un contrato inteligente determinado y luego, pues, finalmente lo que hace es firmar la transacción. Mientras que un servicio, un nodo de tipo Orderer, lo único que hace es aprobar la inclusión de las transacciones en bloques para enviarlas al libro mayor. Se comunica con todos los nodos pares para que estos puedan comprometer y respaldar el libro mayor. Controla, además, que el libro mayor se mantenga consistente. Este servicio de ordenamiento no tiene el contrato inteligente. En el servicio de ordenamiento jamás se instala un servicio, un contrato inteligente. Ni tampoco tiene la información del libro mayor. Este es un componente que sirve para ejecutar y el protocolo de consenso. ¿Vale? Entonces, luego ya nos vamos a relacionar un poquito más sobre esto. Y hay algo importante que quería yo comentarles. Además de estos nodos y sus roles, en IPLG Fabric tenemos un servicio que provee membresías. Los miembros de una red de IPLG Fabric suelen enrolarse a través de un proveedor de confianza, como es el MSP. Es decir, si yo estoy hablando de que en general este es una red permisionada, pues es justamente el membership service provider el que te otorga esta capacidad para enrolarte. Ahora, ¿qué tipos de servicio de ordenamiento nosotros tenemos? En IPLG Fabric tenemos básicamente tres. Ahí, si es que quieres, puedes hablar un poco más sobre RAP. Pero en la práctica, nosotros al inicio de una red, solemos probar con un protocolo de testing llamado SOLO, que no tiene nada más que una función para ordenar transacciones, pero no tiene tolerancia a prueba de fallos, a escenarios bizantinos, nada por el estilo. Es para testing, no es nada más para eso. Me encontré yo con redes que están en producción, que suelen usar SOLO. Eso es terriblemente mal. Eso no puede suceder. Nosotros antes de la versión 1.4 usábamos CAPCA, que era la recomendada para producción. Pero a partir, CAPCA en realidad es un servicio de ordenamiento recomendado para redes permisionadas, porque se supone que en las redes permisionadas estás operando en un ambiente descentralizado donde conoces a quienes participan y no estás en un escenario, diría, por decir de alguna manera, no estás en un escenario altamente, o estás en un escenario medianamente confiable, por decirlo de esa manera. El servicio de ordenamiento CAPCA tiene tolerancia a crashing. Eso es importante. Y cuando ustedes implementen CAPCA, en realidad este está usando estos componentes de Apache CAPCA, que está muy bueno, la verdad. De hecho, Apache CAPCA como tal, es un proyecto muy potente para lo que es mensajería y ordenamiento de transacciones y mensajes, a propósito. Pero de la versión 1.4.2, nosotros ya tenemos disponible, este servicio de ordenamiento que se llama RAPT, que lo que hace es soportar, tiene tolerancia a fallas bizantinas. Dicho de una manera, en español, diría así como que resuelve el problema de los generales bizantinos, que es un servicio de ordenamiento recomendado o altamente recomendado para escenarios donde, por ejemplo, tú puedes llegar a tener una red descentralizada en entornos poco confiables. ¿Vale? No sé si, Bram, quieres acotar algo al respecto, pero tú tienes, entiendo que tú ya has implementado este protocolo. Listo, gracias Ricardo. El beneficio del RAFT contra Kafka, por ejemplo, es que con el RAFT, el RAFT puede ser constituido de diferentes organizaciones, mientras que en Kafka, ahí sí es una organización que puede correr un clúster de Kafka, pero entonces eso es más centralizado con RAFT, entonces cada organización puede tener su order de RAFT y ser parte del clúster del ordering service. Entonces, un nodo en RAFT puede proponer el nuevo blog, pero tiene que recibir apruebas de cierto porcentaje para que el clúster llegue a un consenso. Y eso es como el beneficio del RAFT, que podemos descentralizar más la red y que cada organización podría ser parte de la red. Pero aunque tengo que hacer el comentario que el RAFT todavía no es bizantín fault tolerance, porque el RAFT realmente es un mecanismo de consenso de sistemas distribuidos, pues, tradicionales, por decirlo así. Entonces, sigue un mecanismo de líder follower, líder seguidor, y entonces siempre el líder, pues, siempre tiene algo, pues, podría hacer algo bizantino, pues, podría hacer algo mal, pero ese líder va cambiando y es muy importante. Y entonces, la única cosa que podría hacer es, por ejemplo, si alguien cambia, pues, el código del ordering service, podría dejar ciertas transacciones por fuera, pero lo que no podría hacer es incluir transacciones, pues, que tú no, por ejemplo, que tú no has firmado, porque para eso en Fabric sirven las políticas de endorsement. Entonces, tienes que pensar muy bien en cómo diseñas las políticas de endorsement para que eso no, para que tu sistema en general, las políticas de endorsement, con un consenso de RAFT, que eso en su totalidad es más protegido, pues, contra ese tipo de ataques. Pero la idea es, pues, en Hyperledger Farc, están desarrollando un ordering service que es completamente, pues, descentralizada y BFT. Entonces, por ahora, es muy importante todavía las políticas de endorsement en combinación con RAFT y el beneficio es que al menos el RAFT ya es, pues, descentralizado al nivel de que cada organización puede ser parte del clúster y podría ser líder en el aumento que desea, pero RAFT por sí mismo es solamente crash-fall tolerance y eso significa que cierta cantidad de nodos puede estar bajo, puede estar fallando, pero el clúster en su totalidad, cuando la mayoría está funcionando bien todavía, entonces el clúster puede seguir creando nuevos bloques. Entonces, es crash-fall tolerance en ese momento. Muchas gracias, Brand. Te agradezco mucho el gran aporte que hiciste y en general, pues, en las primeras clases nosotros vamos a estar usando un solo, luego en las últimas clases vamos a estar usando RAFT y en general la explicación de arquitectura está basada más en CAPCA, así que de esta manera un poco ustedes van a ir de a poco a ir entendiendo las bases a medida que vamos madurando los workshops y las explicaciones que vamos a ir dando. Entonces, bueno, ¿qué decir al respecto al despliegue de iPlayerFabry? Pues, básicamente, mira, esto se puede desplegar en la nube o en Parameters donde tú quieras, es decir, esto es simplemente software que viene, que normalmente se está liberando a través de imágenes Docker, así que en general, pues, tú puedes desplegarla en cualquier nube. O sea, normalmente iPlayerFabry está disponible para la mayoría de nubes desde Amazon a Tencent pasando por la nube incluso de Google Cloud, Alibaba, etc. Es decir, simplemente necesitas tú cumplir con los requerimientos para alojar por lo general contenedores Docker y ya estaría. O sea, ya dependería un poco de cuál es la forma en la que vas a desplegar. Respecto a la escalabilidad y el performance, lo que sí quiero mencionar es que por lo general suele ser el tamaño de la transacción, el tamaño del bloque, el tamaño de la red, quienes suelen impactar en respecto al performance además de ciertas limitaciones de hardware. En general, habría que, hay varios capítulos, varias documentaciones y ahora está ahí una herramienta en Hyperledger para hacer un benchmark de lo que es Hyperledger Fabric en especial, pero pues ahora ya, ahora se está usando en varios ambientes productivos. Bueno, ¿qué pasó con la versión 1.4? Cuando vino la versión 1.4, la verdad vino, vino, diría yo, la primera versión madura que permitió generar soluciones ya en producción. Ahí, en ese caso, decir solamente que introdujo algunos servicios para ir chequeando temas operacionales críticos y general, en ese entonces fue, diría, la versión recomendada para operaciones en producción y con la versión 1.4 lo que trajo fue básicamente un nuevo conjunto de tutoriales bastante completos. Antes de la versión 1.4 pues la documentación era bastante, bastante floja, pero ya con esto ya nos trajo un nuevo tipo de documentación. A propósito de la documentación, luego, actualmente nosotros estamos trabajando para poder traducir la documentación más actualizada, pero en general, ya con la llegada de la versión 2, la verdad, esto se puso mucho más maduro, mucho más caliente y solamente destacar de la versión 2 que en general lo que trajo fue ya una gobernanza descentralizada de los contratos inteligentes y en general con la versión 2 en adelante se comenzó a usar imágenes de Docker más livianas basadas en Alpine. Así que por lo general, a diferencia, por ejemplo, de lo que cuando yo he estado desplegado con 1.4 y luego en 2 suele ser cuando usas una imagen de Docker tipo Alpine que prácticamente trae lo estrictamente esencial, suele ser necesario para menos para desplegar los contratos inteligentes descargar las dependencias que usa tu contrato inteligente, por ejemplo. Pero ya vamos a ver más adelante cómo se ve eso. ¿Qué hay que decir respecto a la gobernanza descentralizada de los contratos inteligentes? Pues la verdad es que en términos generales lo que sucedía antes es que una organización podría tener la capacidad de instalar e instanciar un contrato inteligente incluso sin la aprobación del resto de participantes de la red. Eso era un tanto crítico porque como viste el rol de un participante en la red suele ser no está muy balanceado suele darle una ventaja competitiva. Incluso lo que decía Brown hace un rato fue muy elemental o sea a medida que va avanzando el Pellet de Fabric va avanzando a generar un balance real en términos de descentralización para que en general exista una descentralización real. Pero pues anteriormente pues como que el miembro fundador tenía una ventaja importante especialmente cuando usas por ejemplo Kafka ahora con RAP pues básicamente como puedes ver el servicio de ordenamiento está disponible ya no hay ese clúster de ordenamiento 100% en el servicio en el miembro fundador sino que está distribuido. Pero en relación a los contratos inteligentes pues se introdujo un nuevo ciclo de vida de ChainCot o de contrato inteligente donde básicamente es necesario que varios organizaciones acepten los parámetros de ChainCot hay un proceso de actualización del código de cadena más deliberado es decir más acordado las políticas de respaldo y de reconciliación de datos privados son muchísimo más simples los paquetes de ChainCot son inspeccionables iniciar también se puede iniciar múltiples ChainCot usando un mismo paquete los paquetes de ChainCot no necesitan ser idénticos de todos los miembros del canal así que en general es lo que trajo para mostrarles un ejemplo vale en relación al generador y el lanzador de ChainCot hay incluso se trajo con la versión 2 se trajo algo que nosotros conocemos como estos generadores y lanzadores externos de ChainCot ¿qué sucedía? por ejemplo en la versión 1 tenemos otro escenario por ejemplo imagínense lo siguiente nosotros cuando creamos una red en Hyperlegio Fabric lo que tenemos es que por lo general tenemos configurado un archivo dockercompose .yml esto ya lo vamos a ver más legítimo en esta misma clase acerca de los dockercompose y eso pero por lo general tenemos un archivo yml la configuración de la red así que lo que hacemos es iniciar la red levantando la red usando este comando que se llama dockercompose app esto lo que hace es que se levanta un conjunto de imágenes docker como pueden ver aquí se levanta la imagen del nodo 0 de la organización número 1 el nodo 0 de la organización número 2 y además se levanta el servicio de ordenamiento entonces tenemos aquí ya la red ejecutándose ¿vale? entonces ya una vez que tienes una red ejecutándose pues el siguiente paso es instalar el ChainCot y por lo tanto lo que se hacía con la versión de Fabric 1.sync 1.1.1.x era bueno primero había que construir y lanzar el ChainCot en cada uno de los de los nodos de esta manera lo que hacíamos nosotros era un proceso de lo que se llama la instalación y luego el distanciamiento la instalación en la versión 1.1.4 la versión 1 en realidad lo que hacía era simplemente tomar el código fuente de tu ChainCot e instalarlo en realidad no es instalación sino copiarlo dentro del PIR 0 y PIR de cada uno de los participantes de la red una vez sucedía esto hacíamos un instanciamiento que era en realidad un proceso en el cual tomabas ese ChainCot ese código se lo compilaba y se generaba una imagen Docker específica de ese ChainCot que se ejecutaba fuera del contenedor del nodo como pueden ver acá es decir para cada nodo el PIR 0 de aquí se crea un nuevo contenedor un contenedor aislado para poder ejecutar el ChainCot esto que significa que básicamente la idea de esto era que si por ejemplo hay un error de programación un back en el ChainCot si se cae el código pues que se caiga el contenedor que está acá y no termine afectando la operación del nodo de la red en todo caso actualmente la versión de Fabric 2 pues básicamente ya no necesitamos opcionalmente nosotros lo que hacemos es usar estos generadores y lanzadores que vienen en la versión 2 en los cuales podemos ejecutar el ChainCot dentro del contenedor del participante de la red de esta manera no necesitamos nosotros lanzar un nuevo contenedor pero esas son algunas características que suele que ya trae Fabric 2 la decisión de hacerlo dentro o fuera la verdad pues ya depende de la realidad en mi caso yo sigo compartiendo la idea de que es mucho mejor creo hacerlo fuera por mantener contenedores Docker aislados cada uno cumple un rol pero ya depende de ustedes ahora quiero explicar un poquito sobre el flujo transaccional de Hyperleger Fabric este flujo transaccional sucede de la siguiente manera y bueno pues es un poco difícil de entender así que en realidad pues yo tengo unos gráficos más adelante que me sirven mucho para explicar solamente quiero resaltar de este diagrama en que en general tenemos nosotros naturalmente en este diagrama de flujo tenemos un cliente tenemos un conjunto de nodos como pueden ver aquí normalmente hay estos nodos o peers que tienen un rol en particular llamado los endorsing peers tenemos tres en este caso tenemos un cluster de servicio de ordenamiento y tenemos un committing peer que es básicamente un peer que no está dentro de las políticas de endorsamiento entonces básicamente lo que tengo que decirte es que en general una aplicación cliente suele enviar vía broadcast una transacción que es simulada y ejecutada por cada uno de los endorsing peers y luego esa respuesta se devuelve se devuelve endorsada y firmada a la aplicación cliente y luego la aplicación cliente le envía su servicio de ordenamiento para que se ordene la transacción y la agregue en un bloque que luego finalmente es enviada vía broadcast a todos los nodos incluido el committing peer y una vez estos nodos confirman se envía una respuesta asíncrona a la aplicación cliente para que este pueda recibir si efectivamente esto se confirmó en la red o no ahora entender esto yo sé que es difícil porque todavía nosotros estamos aprendiendo acerca de la arquitectura de Impression Fabric pero es importante resaltar los siguientes esto me parece que ya lo vimos desde la clase pasada así que me lo voy a saltar así que en general yo tengo aquí un ejemplo ¿vale? este es un ejemplo de cómo funciona el proceso este de de un flujo transaccionante de Impression Fabric entonces tenemos aquí nosotros un escenario donde tenemos acá mejor tenemos un escenario donde tenemos una aplicación cliente aquí como pueden ver la aplicación cliente tenemos un escenario donde tenemos cinco en esta red y aquí tenemos cinco PIRS pero solamente estos tres de aquí son parte de una política de de endorzamiento como pueden ver aquí E0 E1 y E2 pueden firmar mientras que P3 y P4 no son parte de esta política ¿qué sucede? resulta que tenemos también aquí el servicio de ordenamiento que está que está aquí graficado como no solamente como un servicio sino como un conjunto de servicios pero en general en el primer paso de una transacción lo que hace lo que hace la aplicación cliente es usar el SDK de Hyperledger Fabric para poder enviar una transacción a la red ¿sí? esto es muy importante de resaltar este primer paso que parece simple que simplemente es enviar una transacción involucra un conjunto de pasos súper relevantes que abstrae el SDK el SDK que está disponible para diferentes lenguajes de programación incluido incluso Python Java Node.js nos permite a nosotros abstraernos de la complejidad de tener que firmar las transacciones de tener que de tener que armar correctamente el buffer que va a salir y en general pues el SDK nos abstrae todo eso y solamente nos provee una API de programación para poder dedicarnos en este rigor a programar la aplicación periente la transacción todo lo que sucede en este proceso transaccional se realiza a través de GRPC tú puedes levantar una red IPLG Fabric incluso sin habilitar la seguridad sin habilitar TLS por lo tanto todo va a poder transaccionar vía GRPC esto se puede hacer para fines de pruebas o ambiente de desarrollo no sé para lo que tú veas pertinente pero para un ambiente más real un ambiente productivo un ambiente adecuado ya debería estar habilitado el GRPC para que todo a lo mejor dicho debería estar evitado TLS para que todo se transaccione a través de un protocolo seguro GRPC es básicamente el protocolo seguro de GRPC GRPC les repito es un protocolo que sobre cual se transacciona es parte de la suite viene con la suite de Golang es el protocolo que usa Google así que está más que probado esto en fin cuando un cliente usa el SDK lo que envía es una transacción usando Protopoffers esta transacción se envía de manera síncrona y la aplicación cliente ya conoce con anticipación cuáles son los nodos que pueden firmar por lo tanto les envía a ellos les envía esta transacción y ellos lo que hacen es básicamente lo siguiente ellos el nodo 0 E1 y E2 ejecutan la transacción es importante mencionar que en este punto ninguna de estas ejecuciones va a actualizar el libro mayor cada ejecución lo que hace es capturar un conjunto de un conjunto de datos o de transacciones de lectura y escritura o dicho de otra manera los RW o dicho de otra manera captura las simulaciones o el resultado de haber ejecutado el el contrato inteligente esto son firmadas y encriptadas ¿vale? y luego son devueltas a la aplicación cliente cada uno de estos endorsers lo que hace es enviar enviarle esto a la aplicación cliente de manera asíncrona luego lo que sucede es que esto es chequeado por la aplicación cliente ¿sí? sí y una vez que la aplicación cliente chequea si esto es una respuesta correcta o sea lo que hace es la aplicación cliente es validar si es que las respuestas de los tres son iguales son correctas fueron endorsadas y solamente en ese paso lo que hace la aplicación cliente es enviarlo a el servicio de orenamiento sí el servicio de orenamiento lo que hace es es un servicio pues que está funcionando de manera cross para toda la red y lo que sucede en ese punto es que está recibiendo transacciones de muchas aplicaciones ¿vale? o sea en un ambiente descentralizado como puedes ver no solamente hay una aplicación que es la que está transaccionando sino que puede haber múltiples aplicaciones que están transaccionando que están ejecutando diferentes contratos inteligentes aplicaciones que pueden parecer al participante número uno al participante número dos participante número tres es decir tenemos un entorno en el cual llega un conjunto de transacciones enviadas por diferentes aplicaciones clientes de diferentes participantes y lo que tenemos que hacer aquí es asegurar de ordenar esas transacciones las aplicaciones envían esas respuestas para que sean ordenadas y lo que sucede a continuación es que el servicio de ordenamiento de HyperEye Fabric va a recibir estas transacciones de manera paralela y lo que hace es naturalmente es ordenarlas estas colecciones de transacciones proponerlas en un bloque que luego es distribuido a todos los peers para que sean confirmadas asegurando la integridad y el orden de las transacciones luego pues cada uno de los nodos como pueden ver ahí ya cada uno incluso los committing peers que son el P3 y P4 van a verificar nuevamente las políticas del orzamiento se chequean que los las respuestas los sets RW sean válidos y que representen en realidad el estado de la blockchain y una vez que sucede esto que se han validado lo que sucede es que ese estado de la blockchain que se propone en este conjunto RW se retiene y se actualiza en el ECHE o en el libro mayor y si es que no si no es así lo que se hace es notificar no se actualiza el el ECHE y se notifica la aplicación cliente ya sea ok o no ok la aplicación cliente pues lo que hace es recibir esto de manera asíncrona y si es que todo estuvo bien recién ahí la aplicación cliente dice ok estamos listos entonces son siete pasos que que parecen un poco más complejos pero en realidad lo que sucede es que si tú eres un programador de contratos inteligentes o eres un programador de aplicaciones clientes estos pasitos prácticamente son invisibles para ti ya es parte del protocolo y es parte de la infraestructura IPLG Fabric trabaja de esa manera y es importante que tú entiendas cómo trabaja para poder determinar correctamente tu arquitectura de despliegue y en su defecto también ejecutar un troubleshooting efectivo si no sé si quieres agregar algo o Juan cualquiera de los dos no por mi lado está bien estaba respondiendo aquí en el Q&A entonces vale buenísimo entonces listo hasta ahí nosotros tenemos el la parte teórico explicativa de IPLG Fabric lo que viene a continuación ya es workshops entonces veamos si es que te puedo adelantar algo sí aquí está lo que viene a continuación es un conjunto de workshops donde vas a moverme de las manos y comenzar a practicar el uno el workshop de hoy no es este pero si te quiero adelantar lo que vamos a hacer nosotros vamos a levantar una red de IPLG Fabric donde vamos a crear o vamos a partir de definir primero correctamente un consorcio que agrupe que está agrupado bajo un dominio al que le hemos denominado agme.com donde vamos a crear un canal en el que van a participar tres miembros o tres organizaciones en cada organización vamos a levantar un nodo sí un nodo y también vamos a levantar un servicio de ordenamiento un servicio de ordenamiento que que me permita ordenar las transacciones que van a proponer estos miembros a través de sus aplicaciones cliente vamos a crear inicialmente también un contrato inteligente con dos funciones muy básicas una que me permita guardar y otra que me permita consultar para y vamos a incluir ahí una política de endorzamiento donde solamente el miembro de la el miembro organización número uno y organización número tres pueden firmar transacciones entonces esto vamos a hacer vamos a hacer desde cero vamos a partir desde definir la primera línea hasta tener esto funcionando pero para poder llegar allá nosotros tenemos que conocer algunas cosas muy elementales y una cosa elemental acá es docker así que el día de hoy de lo que resta de la siguiente de la clase vamos a repasar un poco de docker para que quede claro y estemos listos de la siguiente clase para poder hacer todo esto respecto a la capacitación de docker no hay mucho que decir al respecto ya me conocen ustedes cualquier cosa me encuentran en linkedin o por el canal de la comunidad y bueno las personas que ya saben docker posiblemente puedan aportar aportar muchísimo más de lo que yo pueda hacer en esta clase así que también les invito a que puedan interactuar y responder las preguntas también que hagan los compañeros claudio también que está acá es un tipo muy potente en temas de docker así que también le voy a estar pidiendo que me ayude en algunas explicaciones pero en general pues esto va a ser una capacitación más de todo de playa fabric lo que me interesa a mí es que ustedes puedan coquetear un poco con docker y que la próxima clase ya esté con un conocimiento básico de este mismo entonces el gran dilema respecto de el despliegue de aplicaciones de una infraestructura tiene que ver respecto a lo que es el uso de contenedores versus máquinas virtuales entonces ¿qué sucede pues con las máquinas virtuales? como pueden darse cuenta algo que de pronto es muy muy común para la mayoría que estamos acá es que tradicionalmente nosotros venimos usando un servidor muy potente un fierro un gran servidor que tiene un aspecto incluso de freezer que está ubicado que las grandes empresas suelen comprar y donde normalmente lo que tenemos ahí es un gran hardware con un sistema operativo host y donde instalamos un hypervisor tipo 2 que nos permite nosotros virtualizar virtualizar máquinas donde finalmente lo que hacemos acá es ir montando diferentes máquinas virtuales con un sistema operativo invitado como pueden ver aquí en este caso yo estoy levantando tres en este gráfico estamos levantando tres máquinas virtuales invitadas sobre un sistema operativo host de un servidor en concreto y lo que se hace normalmente acá es ok en este requerimiento lo que se hace es tratar de cumplir un poco el tema de alta disponibilidad en ambientes productivos no se puede permitir tener solamente un servicio de una aplicación si se te cae pues necesitas tener mínimamente un respaldo así que en realidad lo que haces tú tener es una una máquina virtual donde tú instalaste un conjunto de binarios y teorías que puede ser por ejemplo la instalas tú el programa python instalas tú java o todos los binarios necesarios para levantar la aplicación en este caso puede ser la aplicación puede ser por ejemplo no sé una aplicación web que esté jugando sobre tomcat pero en todo caso esta aplicación de acá la aplicación a y la aplicación a prima van a están destinadas para poder cumplir y la demanda de un de un de un de un de un sistema o de una aplicación en particular de un ambiente de negocio en particular y lo mismo sucede en este caso de acá la aplicación B como pueden ver no tiene una réplica y por lo tanto posiblemente si se cae esto tengamos un problema respecto a que nos ponemos a a ver qué sucedió lo reparamos y levantamos la aplicación entonces cuál es el desafío acá que por lo general mantener una infraestructura de este estilo suele ser más costoso y suele ser muy muy desafiante mantener la cantidad operacional y se los digo desde mi propia experiencia aprovisionar una máquina virtual que por ejemplo me replique una aplicación en particular que ya están dando puede ser un proceso que dure horas no una ni dos puede durar seis ocho horas en el mejor de los casos o puede llegar incluso a 24 horas o más incluso en industrias críticas como la industria financiera tú puedes llegar a atravesar un problema en el cual la aplicación se te cayó y puede llegar a pasar hasta 24 horas hasta que levantaste una nueva máquina virtual que permita responder al escenario en concreto por ejemplo tienes un escenario de alta concurrencia ¿no? por ejemplo y de pronto hiciste una el 15 o el 30 donde todo el mundo fue a hacer transferencias o sacar la plata de su banco pues tienes una carga transaccional impresionante que hace que las dos instancias que tú aprovisionaste o las cinco instancias que aprovisionaste no sean suficientes y por lo tanto necesitas escalar horizontalmente es decir meterle más poder para poder responder a las peticiones entonces escenarios son muy comunes en este tipo de arquitecturas de despliegue es muy común pero además tenemos nosotros una desventaja sustancial porque por ejemplo tener aprovisionado máquinas virtuales infraestructura ociosa durante al menos del 80 90% del mes suele ser muy costoso a pesar que tú dentro de tu organización puedas tener eso proyectado no es muy eficiente en la práctica y más que todo el principal problema más que todo más que el costo de tener alojada una aplicación una estructura espaciosa tiene que ver con el impacto que puede llegar a tener tener un sistema que esté caído varias horas y ya los digo los sistemas los sistemas más críticos tanto cuando yo he trabajado con el tel como telecomunicaciones como sistema financiero por sus propias políticas por sus propios compliance y toda la estructura gente que se le quiere para mover y crear una máquina virtual o una copia hace que en general el tiempo de respuesta tranquilamente puede llegar a superar muchas horas entonces en la actualidad nosotros no nos podemos permitir hacer eso para eso es que en general tenemos un tenemos hace ya varios años atrás una alternativa que ya no es ni siquiera es alternativa en varias industrias dependiendo del país donde estés seguramente he visto que yo en varios países esto sigue siendo algo que todavía está iniciando otros en otros países en otras industrias suele ser ya un estándar de facto o un deseable o una política imprescindible pero lo cierto es que los contenedores Docker llegaron para quedarse y sobre eso hay un conjunto de infraestructura que ayuda a incluso hacer muchísimo maravilloso pero bueno en todo caso lo que sucede es que con contenedores lo que tenemos nosotros es que podemos lograr ser mucho más eficientes en términos de costes y ser mucho más rápidos y seguros y desplegar una arquitectura muy segura para poder responder el tipo de escenarios que te acabo de escribir lo que sucede con Docker en la práctica es que tienes tú un servidor un servidor una máquina siempre vas a tener un hardware con un sistema operativo pero acá ya no necesitamos tener un hypervisor tipo 2 es decir ya nosotros no necesitamos tener ningún tipo de hypervisor un hypervisor es básicamente un componente que te permite virtualizar ejemplo de eso pueden ser VMware Virtualbox esos son hypervisores naturalmente en emites productivos no se usa el mismo Virtualbox que yo tengo instalado en este Ubuntu por ejemplo sino que se usa un tipo 2 algo más empresarial pero en todo caso acá nos saltamos eso y eso hace mucho más eficiente porque en realidad las aplicaciones van a estar usando directamente los recursos del sistema operativo y del servidor sin pasar por un sistema invitado ni por un hypervisor y en este caso lo que hacemos nosotros es lograr estas aplicaciones empaquetarlas en imágenes que levantan contenedores contenedores es una palabra muy común acá que permite a ti empaquetar la aplicación A con todos sus binarios y librerías es decir lo que se es tú es ok yo tener una especie de versión de aplicación y para además de eso agrego los binarios de librería las configuraciones los ficheros todo lo que sea necesario para que eso lo empaqueto en algo que nosotros llamamos como imagen que puede ser equivalente por ejemplo algo como en el caso de Java por poner una analogía simple pero que es capaz de levantarse de levantarse en cuestión de segundos es decir si lo que sucede es que tú estás operando aquí en la aplicación A sin ningún problema pero la aplicación B que tenías acá le llegó un big bang una gran cantidad de concurrencia lo que necesitas tú es reaccionar y por lo tanto tú puedes lograr escalar de manera horizontal y crecer la cantidad de distancias como sean necesarias de manera que en realidad tú nunca vas a tener la posibilidad de que esto se caiga esto se logra a través de Docker que es lo que estamos nosotros hablando dicho lo anterior pues como podrán darse cuenta aprovecho que le pueden sacar al curso de Hyperledger para que sea a final de cuentas un poco más completo de lo que esperabas posiblemente si estás pensando en adoptar Docker te puedo recomendar que lo hagas que avances que aprendas en el sentido y que lo incluyas en las nuevas aplicaciones que estás tú desarrollando en tu empresa entonces bueno ¿qué sucede con Docker? simple pues diría que en realidad Docker es una tecnología que en comparación a otras ya es un tanto reciente pero tampoco es una tecnología nueva en el aspecto tecnológico hablar de cinco o siete años ya es hablar de mucho recorrido así que en realidad esto salió en marzo de 2013 y en general pues quien creó esto ha sido la compañía .cloud que ahora conocemos como Docker Inc bueno avancemos un poquito más ya hablé sobre los beneficios así que no me voy a detener demasiado por acá y lo que sí quiero mostrarte aquí es cómo funciona Docker básicamente mira en sistema operativo host lo que tú tienes es instalado un servidor o demonio de Docker donde este servidor o demonio de Docker te provee una interfaz un API REST un API REST bien completo y también te provee también una herramienta de cliente un Docker Play que está disponible en la consola de comandos entonces creo que tenemos nosotros acá por lo general con Docker tú puedes gestionar un conjunto de redes un conjunto de imágenes un conjunto de contadores que se crean a partir de estas imágenes y un conjunto de volúmenes de datos que sirven para para poder alojar la data que va a usarse en la imagen en el contador o la red entonces ¿cuál es la arquitectura de Docker? la que ven en pantalla por lo general nosotros lo que tenemos es un cliente el cliente de Docker que me ofrece un conjunto de me ofrece una interfaz una interfaz con un conjunto de comandos como los que puedes ver ahí build, pull and run y muchísimos más pero lo que nosotros hacemos es en el host en la máquina host donde tenemos instalado Docker con el cliente nosotros nos comunicamos con el demonio de Docker este demonio de Docker nos permite a nosotros hacer varias acciones por ejemplo en este caso hay un conjunto de archivos de Docker que te permite a ti construir estas imágenes o estas en estos archivos llamados Docker tú colocas las instrucciones para que para para crear la imagen la suerte de esto es que es muy parecido al Bash así que si tú si tú sabes programar en Bash conoces el lenguaje Bash no va a ser difícil para ti crear imágenes de Docker en el curso de PLG Fabric nosotros no vamos a construir ninguna imagen o sea vamos a usar imágenes que están hechas así que despreocúpese de eso segundo por ejemplo en este caso cómo funciona la arquitectura simplemente tú por ejemplo construyes una imagen con Docker Build esto se comunica al demo de Docker y el demo de Docker una vez que tú construyes una imagen que estas imágenes se quedan por ejemplo alojadas principalmente inicialmente se quedan alojadas en tu repositorio de imágenes local pero también los puedes publicar un registro de Docker público o privado da igual el registro público de Docker se llama Docker Hub hay algunas compañías que prefieren crear su registro privado donde tú puedes hacer una publicación para hacer una publicación usas el comando pull que envía esa imagen a este registro esto sirve mucho porque por ejemplo tú construyes una imagen y quieres que se use por tu comunidad o tu equipo de desarrollo entonces ahí lo que sucede es que pues vas entregando o liberando aplicas soluciones ya empaquetadas y listas para ejecutarse ni se hable esto si lo logras integrar con CICD con interacción continua y despliegue continuo es muchísimo más potente eso es un área muy muy potente que si tú estás pensando por ejemplo darle un tremendo saldo a tu carrera profesional te recomiendo que comiences a trabajar mucho sobre esto especialmente con lo que es CICD eso es muy muy potente muy bien pagado te lo recomiendo en mi experiencia esa es una varía que está siendo muy 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 demandada y que requiere profesionales como tú pero bueno volviendo al tema el punto es que pues tú puedes publicar las imágenes y luego simplemente usarlas o sea simplemente luego ya tienes la imagen ya sea en tu repositorio local o en tu servidor de registro siempre vas a necesitar la imagen que sea local aunque estés publicada en el servidor de registro tú siempre vas a tener que publicarla y luego pues a partir de esa imagen tú levantas un contenedor que básicamente ya tiene todo una aplicación que está funcional con Docker 1 ejecutas eso entonces no hay mucho que decir pilas con lo que te acabo de mencionar es decir siempre vas a necesitar interactuar con el cliente de Docker hay un modelo de Docker que está ejecutándose en la máquina host ¿qué más te cuento? hay otras cosas importantes respecto a Docker por ejemplo como Docker Machine no vamos a usar Docker Machine en este curso ni en IPLG Fabric pero te recomiendo que lo uses está muy bueno para poder levantar máquinas también Docker Compose elemental es decir si bien es cierto por ejemplo tú puedes levantar una aplicación que está empaquetada una imagen la cosa funciona mejor cuando se pega a la realidad y lo que nosotros sabemos es que una aplicación por su propia cuenta no va a ser nada en la vida real lo que tenemos es un conjunto de aplicaciones que interactúan entre sí por lo tanto Docker Compose lo que me permite a mí es definir una aplicación compuesta o compleja un único archivo que me permite a mí configurar una aplicación multicontenedor para poder levantar que es justamente lo que nosotros hacemos por ejemplo para levantar la red ya te diste cuenta que en IPLG Fabric te diste cuenta que nosotros usamos diferentes componentes el ordererpeer el peer el coachgb y otros componentes más es decir todo eso tiene que tener algún tipo de algún tipo de van a tener que interactuar y por lo tanto nosotros necesitamos nosotros definir esto en un solo archivo para que se levante la red siguiente también nosotros hay hay algo súper importante que nosotros tenemos acá es que en general pues el tema es que levantar contenedores de una sola máquina no es muy realista si la máquina se te cae se te cae todo por lo tanto pues con Docker viene también Docker Swarm que es básicamente una herramienta que te permite a ti clusterizar los Docker es decir te permite a ti desplegar una arquitectura de una infraestructura de varias de varias máquinas host donde tú puedes estar alojando un conjunto de contenedores Docker todo esto como si se tratase de un solo host es decir por ejemplo la imagen de las rellenitas y el poder dice mucho de respecto tú en lugar de tener una máquina host tremendamente fuerte puedes llegar a tener una infraestructura distribuida en diferentes máquinas que actúan como un solo host Docker para levantar tus contenedores para levantar tus aplicaciones tus aplicaciones de Docker básicamente para eso sirve y está muy bueno porque eso te permite tener y cumplir pues la característica de artesanidad de file over y muchas otras cosas más que se necesitan cumplir en ambientes productivos siguiente tenemos aquí también herramienta de distribución de Docker pues ahí todo esto me sirve para interactuar con el API de registro no hay mucho que decir al respecto me voy a concentrar más que todo en lo que nosotros estamos trabajando entonces pues nada pues que te voy a decir vamos a intentar avanzar la instalación de Docker ya la superamos si es que tú todavía no instalas Docker pues te recomiendo que por favor te vayas acá aquí tengo yo el el proyectito este que de la comunidad del curso que estamos tratando aquí está la instalación de Docker aquí está como pueden ver aquí y aquí hay un fixing de Docker pues que todo este fixing de Docker está hecho para que tú puedas usar Docker sin sudo ¿no? porque por lo general ¿cómo te diría? para que para interactuar con el demonio de Docker tú necesitas tener permisos ¿sí? y por lo tanto por efecto siempre esto va a funcionar con el SuperSpring con sudo pero como este es un curso pues yo he visto que la mayoría de veces entre poner sudo y no sudo pues las cosas se complican así que lo que preferí yo es colocar aquí un fix de Docker para que todos los usuarios puedan interactuar con el demonio de Docker ¿vale? entonces no vaya a ser que simplemente es eso ahora si tú ya tienes instalado Docker e hiciste el trabajo de de trabajar con nosotros vamos a hacer vamos a levantar nuestro primer contenedor ¿sí? y veamos si nos funciona aquí está entonces te invito a que tú puedas chequear yo tengo varias cosas de acá déjame chequear cuántos procesos de Docker tengo aquí tengo muchos voy a voy a eliminar todo todos todos mis contenedores los voy a los voy a eliminar con el listo bueno como se dan cuenta yo ya acabo de interactuar con el demonio de Docker y con el click y estoy usando el click de Docker bueno te invito a que abras una consola de comandos como es el caso esto que tengo presión de pantalla y pues presiones Docker si te aparece si te aparece esto básicamente quiere decir que tienes este lado Docker ¿vale? entonces este este cliente te permite a ti acceder a un conjunto de comandos que son los propios de Docker que vamos a estar probando ¿vale? para probar si te funciona correctamente Docker te invito a que vengas aquí Docker Room Hello World y levantas esto si te da esto si tienes un mensaje como el que está viendo en pantalla quiere decir que tienes instalado correctamente Docker y que te está funcionando y además pues vas a poder trabajar en este workshop que estamos en este momento ¿qué sucede? ¿qué sucedió tras este comando tan simple? pues lo primero que se usó se sucedió es que efectivamente se pudo validar que el cliente de Docker que es este este cliente que estoy usando aquí en la posada de comandos de mi Ubuntu se logró contactar con el demonio de Docker segundo lo que sucedió es que el demonio de Docker logró descargar la imagen de Hello World desde Docker Hub yo ya la tenía a propósito ya la tenía descargada y tercero lo que sucedió es que el demonio de Docker logró crear un nuevo congador a partir de la imagen que se descargó y cuarto lo que se vio es que además el demonio de Docker logró enviar una salida de texto al cliente de Docker para que esto se presente en la terminal que estamos viendo en pantalla es verdad yo tenía aquí yo ya tenía mi mi imagen de hecho aquí como pueden ver si pongo Docker Image me parece todas las imágenes que tengo en mi host tengo un montón de cosas aquí aquí tengo algunos smart contracts que he creado los voy a eliminar más luego pero con Docker Images yo aquí puedo ver que efectivamente ya me descargué la imagen Hello World vale esto de hecho esta imagen por lo que veo se bajó la última versión que fue de hace 7 meses es una imagen súper liviana de apenas 13,3 kb si yo para eliminar esta imagen y demostrar que efectivamente me puedo comunicar con Docker Hub puedo venir acá Docker RMI RMI es el comando que me permite a mí eliminar y con menos F le confirmo Hello World y ahí se eliminó la imagen vale entonces voy a y voy a chequear si tengo aquí con Docker ps-a yo puedo ver los contenedores que están en mi máquina host y con la acción menos A yo veo aquellos que ya no están ejecutando por ejemplo en este caso yo voy a eliminar ese contenedor Docker RMI RMI nada más y con menos F confirmo el ID del contenedor y Word entonces ahí más o menos estoy en en el mismo estado que están ustedes entonces nuevamente voy a jugar Docker Room Hello World y ahí se está miren ahí dice intentó buscar la imagen de manera local y pues no la encontró lo que hizo fue comunicarse con Docker Hub se bajó la imagen ahí es un pool completo la imagen tiene un identificador y luego pues levanté el contenedor y mostró esa pantalla yo voy a ver veamos la imagen de de Hello World con image espacio o lógico opción grep hello así yo voy filtrando y si es la misma imagen hace 7 meses con 13.3 kb con docker ps yo puedo ver los contenedores que están activos pero pues con menos da veo los que ya ya están ya se salieron o sea ya se pararon como pueden ver aquí cuál es el chiste no aquí me bajé de de seguidor de registro una imagen y luego a partir de esta imagen de aquí se creó un contenedor nuevo que se levantó hizo su su acción y luego simplemente se cayó nada más entonces este es el ejemplo más simple que puede haber en la vida ahora tratemos de avanzar algo un poquito más completo ¿qué puedo decir al respecto? mira para descargar una imagen ustedes ya se dieron cuenta ¿no? o sea simplemente yo puedo usar ir descargando diferentes tipos de imágenes por ejemplo ya hablé sobre por ejemplo alpine alpine linux es una distribución de una imagen muy muy liviana que trae un linux muy muy liviano voy a asegurarme de no tener esa imagen voy a chequear el docker espacio imágenes red alpine así le filtro ahí lo tengo lo voy a eliminar docker rmi menos f alpine hay que tener cuidado con el rmi ¿vale? si borras una imagen posiblemente se te da un problema si ya tienes ejecutando un contenedor entonces bueno para descargar una imagen es simplemente docker pull alpine con el comando pull te permite a ti descargar y con alpine vas el nombre de la imagen listo y ahí está buscando la última versión y la acaba de descargar como pueden ver se está bajando la última versión tú puedes poner el mismo comando con dos puntos el tag o versión y ya puedes bajar una versión en particular ¿sí? siguiente ¿qué más podemos ir viendo? ok ahora la cuestión es ¿ya bajaste tu alpine? y ahora te decía esto es como bajar se baja un linux muy muy liviano ahora nosotros podemos lanzar contenedores a partir de la imagen alpine que hemos descargado esto es muy simple simplemente puedes lanzando el comando run lo puedes hacer esto ya lo vimos en el hello world pero en particular lo que voy a hacer yo es levantar un contenedor alpine si levantar y una vez que esté levantado le pido que ejecute un comando docker eso lo voy a hacer así con docker run alpine ls-l lo vas a lograr ahí como puedes ver simplemente simple me acaba de listar un conjunto de directorios estos directorios no son los de mi máquina si yo porque si yo hago ls-l de lo mío tengo tengo solo esto esta es mi máquina este es el conjunto de directorios del alpine si verifico verifico que que pasó aquí como pueden ver el alpine se levantó y se ejecutó este comando ls-l y ya hizo lo propio entonces eso es respecto a los contenedores vamos a avanzar algo un poquito más completo me parece que podemos nosotros apoyarnos en si tú te interesa aprender un poquito más de docker simplemente con opción menos help aquí te aparecen las opciones y los comandos que están disponibles vale siguiente vamos a hacer o vamos a a trabajar en un workshop muy muy sencillito que me permite a mí presentar una un proyecto de de docker es un proyecto oficial de docker a propósito así que pues vamos a a ver qué pasa Ricardo nos dicen que si puede subir un poquito el tamaño de la fuente de la terminal para que la gente pueda ver bien los puestos ahí será ahí creo que está perfecto gracias muchas gracias por no gracias a ustedes no había considerado eso ok ok vamos a avanzar con un proyecto vale un proyecto que es bastante interesante me me gusta usar este proyecto a mí porque la verdad está muy muy simple y además qué te digo entonces vamos a irnos para acá miren aquí docker trae un conjunto de proyectos de prueba y todo demás entonces voy a pedir a ustedes que se puedan descargar esto en su local yo voy a compartir esta url en el en la a ver no recuerdo dónde tengo yo vamos a ir trabajando esto ya no se falta ok aquí está bueno en el chat de la comunidad les voy a dejar ahí el comando git clone y el url vale ahí les acabo de dejar el el repositorio que vamos a estar descargando les invito a que hagan lo mismo yo voy a hacer eso vale donde me voy a me voy a ubicar a un directorio un poco más prudente aquí ls mcdir docker aquí voy a trabajar sobre este directorio docker ok aquí voy a hacer un voy a clonarme el repositorio tal como para que se baje todo el fuente ahí se está bajando necesito que ustedes hagan lo mismo por favor ahí les deje gracias Gonzalo por comentar ahí veo que ya se está descargando y este la verdad es que si tú quieres aprender docker pues este repositorio está más que completo tiene unos ejemplos la verdad muy muy buenos muy completos desde lo más elemental a lo más básico así que vamos a levantar una aplicación una aplicación que muestra unos gatitos unos gatitos ahí randómicos para ver cómo funciona y todo demás veamos qué qué sucede a ver se tarda un poco el repositorio estaba pesado no lo había considerado que estaba tan pesado ok entonces vamos a crear unas imágenes y apoyémonos en nuestro bscot que tienes desde aquí y lo vamos a importar vale aquí tienes add folder to workspace aquí está Docker y aquí está Labs listo ahí está Labs y dentro aquí me parece que necesito hacer lo mismo que hice hace un rato para que se pueda ver te voy a pedir que por favor vayas en Labs vayas a la carpeta Pichiner y aquí vas a encontrar otra carpetita que se llama Flags app aquí está Flags app ok entonces cierro esto de aquí y lo que vamos a hacer nosotros es crear nuestro primer contenedor antes de eso te voy a explicar lo siguiente lo que vamos a hacer nosotros es levantar una aplicación web dockerizada que son básicamente una aplicación web de gatitos que están ahí esta aplicación web está escrita en Python está escrito como Flags y la aplicación web no la vamos en absoluto a tocar solamente le vamos a crear el contenedor ahí lo que vamos a hacer es dockerizar escribiendo un docker file y luego lo vamos a ejecutar en nuestros PCs el resultado va a ser una web con gips de gatitos aleatorio te confieso que posiblemente las imágenes de gatos no aparezcan pero si va si va a levantarse la aplicación un poco porque creo que las URL de estos gatos están rotas pero bueno entonces ¿qué vamos a hacer? lo primero es crear una aplicación Python luego escribir un docker file esto no lo voy a hacer ahora porque se nos va a ir el tiempo lo que sí quiero destacar aquí es el archivo docker file entramos en detalle un poquito para ver cómo funciona esto si estoy yendo muy rápido por favor me escriben en los comentarios y voy parando ¿vale? aquí tengo la aplicación web de FluxApp ¿vale? y aquí tengo yo la aplicación Python tengo aquí app.py ¿sí ven? aquí tengo la aplicación en Python que tiene un un array de imágenes con unas URLs de estos gatitos de hecho yo podría ver aquí si funcionan estas URLs me parece que no funcionan pero pues de una vez la valido no está está rota este sitio de aquí se había roto hace rato pero bueno da igual el fin no es realmente que los gatos aparezcan sino que la aplicación se levante pero es una aplicación muy muy simple que simplemente les gusta usando Flux usa un listado de imágenes y luego lo que hace es ese listado de imágenes les envía y las muestra en la página index.html la página index.html está acá está dentro de la carpeta templates como pueden darse cuenta la carpeta templates simplemente tiene este index.html que es muy muy básico tiene una cabecera y tiene un body donde se presentan básicamente los gatos los gatos estos que estoy mencionando vale entonces la aplicación puede ser tan compleja como te parezca no no este va a saber que que es así lo relevante y diferente es este archivo que se llama aquí Dockerfile aquí cuando hagas clic en Dockerfile te va a pedir que instales la extensión de Docker para este tipo de archivo yo no la tengo instalada así que voy a aprovechar y la voy a instalar quedó instalada muchas gracias y también me recomiendan instalar la la extensión de Python para VS Code listo muchas gracias están instaladas de vuelta por acá abro el Dockerfile y el Dockerfile lo que tiene es un conjunto de instrucciones que me dicen bueno como vas a armar tu imagen de Docker vale esto una línea es lo importante aquí lo que hacemos nosotros es indicar qué imagen base vamos a utilizar para armar una imagen Docker necesitamos partir de una imagen base en este caso partimos de un Alpine versión 3.5 opcionalmente si nosotros dejamos así lo que va a suceder es que automáticamente va a usar la última versión que es equivalente a esto pero pues en mi caso yo voy a dejar tal cual segundo lo que hacemos nosotros es para ejecutar esta aplicación si yo quisiera levantarla sin Docker en mi máquina esta máquina Ubuntu que están viendo ustedes en pantalla yo necesariamente tengo que tener Python instalado porque es una aplicación hecha en Python entonces qué sucede dado que yo lo que estoy haciendo es Dockerizar lo que necesito aquí es asegurarme que esta imagen esta imagen esté empaquetado ya tenga instalado Python de manera que esta instalación de Python no suceda cada vez que levanto yo una nueva instancia es decir que levanto un nuevo contenido sino que la imagen ya tenga instalado Python por lo tanto lo que nosotros hacemos en la línea número 5 es instalar Python y PIP para que todo quede listo recuerden que el chiste de usar imágenes Docker es que esté todo configurado y todo esté listo los binarios necesarios en este caso usamos el comando ROOM que lo que hace es indicar que se añada el gestor de paquetes de Python y lo actualice en la línea número 8 lo que nosotros hacemos es lo siguiente nuevamente instalamos PIP y en la línea número esto es lo elemental para que funcione la aplicación estamos instalando Python y PIP actualizándolo y en la línea número 11 lo que nosotros comenzamos a hacer es algo bastante interesante miren lo primero que para que funcione una aplicación es que los ficheros de esa aplicación estén disponibles y por lo tanto nosotros lo que hacemos desde aquí es una con el comando copy estamos insertando los ficheros desde el host hasta la imagen es decir los ficheros que están aquí el fichero requirements lo voy a abrir aquí ese fichero de aquí lo estoy copiando yo en el directorio de la imagen de cuál imagen de la imagen que estoy creando la imagen les recuerdo que está usando una imagen base llamada que es la alpainter 3.5 simplemente lo que estamos haciendo aquí es copiar el archivo requirements .txt al directorio ucr slash crc slash app y después de eso lo que hacemos nosotros es instalar pip aquí lo que hacemos nosotros es la ejecución de la instalación de los requisitos de python después nuevamente copiamos los archivos requeridos para que la aplicación funcione es decir copiamos la aplicación app.py en el directorio ucr source app y nos aseguramos de copiar el resto de archivos es decir el archivo index que está aquí lo copiamos en el carpeta templates pero que está en ucr source app slash templates cuando yo ya tengo todo esto lo que nosotros hacemos es levantar un puerto hasta aquí les va a resultar muy familiar es decir si yo usara si yo quisiera levantar una nueva máquina virtual un servidor y quiero levantar esta aplicación prácticamente lo que nosotros hacemos es es ir y tener un script o le decimos al que hizo la aplicación que instale entonces el que instala básicamente va a ser exactamente lo mismo va a instalar tpyton y va a copiar los directorios y los archivos necesarios para que la aplicación funcione así así funciona esto y luego lo que va a hacer él es levantar la aplicación usando el comando python lo que nosotros hacemos es automatizar eso empaquetarlo en la línea número 19 decidimos exponer el puerto 5000 para que donde va a funcionar la aplicación pero ese puerto 5000 es el puerto del contenedor del contenedor cuando se levante luego nosotros podemos hacer un match entre el puerto del contenedor con el puerto de la máquina host eso ya vamos a ver más adelante y luego lo que hacemos nosotros es ejecutar el comando python sin más que decir simplemente lo que vamos a hacer acá es hacer lo propio voy a abrir un terminal dentro de la carpeta usando clic derecho en flags up open integrate terminal y lo que hacemos nosotros acá es lo siguiente lo que vamos a hacer el comando docker build menos t si tú fueses un tuvieses una cuenta en docker hub deberías usarla acá yo voy a usar hyperledger latinoamérica latinoamérica slash my fears up este es el nombre que le estoy dando y como punto le digo que ejecute lo que está el comando docker que está ahí en el mismo director creo que eso es todo levanto y ahí lo que comienza a hacer es simplemente llama al demo de docker y se ejecuta el comando docker file y lo que hace es exactamente paso a paso todo lo que ya hemos nosotros indicado en este caso está ahí instalando python haciendo la utilización de pip y ya tengo mi imagen de docker posiblemente dependiendo de su conexión a internet y también la capacidad de procesamiento que tienen en su máquina esto se puede traer más o menos yo tengo una máquina con 32 32 gigabytes es una i7 de última generación con como 8 8 CPUs así que pues está muy buena para crear este tipo de cosas pero si sus máquinas son un poco son distintas tal vez con menos capacidad se va a tardar más pero bueno aquí ya me creó de manera automática mi mi la primera imagen mi primera imagen llamada hyperlege latinoamérica ahora yo a partir de esta puedo ir levantando un conjunto de contenedores ya no necesito tener instalado python de hecho yo creo que ni tengo instalado python acá comprobemos esto simplemente ricardo nos dicen en el chat que si puedes compartir por favor el último comando que ejecutaste para levantar la imagen de docker de acuerdo por supuesto aquí les comparto para construir la imagen de docker por favor no se olviden de eso muchas gracias a Arawako en el chat veo que nos está colaborando un montón miren esta 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 powerpoint le voy a liberar para que podamos agregar todos los todas las instrucciones y veo que el usuario Arawako está agregando eso y te invito mi querido amigo o amiga no sé si ese es un de ah gracias que lo puedas editar no sé ahí me parece que tienes tienes mucha iniciativa y ya ya les ya le pongo pública la 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 ppt gracias jose jose subero te agradezco mucho entonces buenísimo tengo mi primera imagen y lo que vamos a hacer nosotros es pues es hora de probar quien quien quiere quien quiere probar esto a ver como lo probamos simplemente simplemente debo venir para acá docker comando y menos p ahora quiero quiero hacer énfasis en el siguiente miren chicos yo voy a levantar esta aplicación para mi para mi máquina en el en el puerto 8888 pero la aplicación python está levantada en el puerto 5000 voy a asumir que yo mi puerto 5000 está ocupado y el único en mi máquina host y el único puerto que tengo disponible o el que he decidido usar es el puerto 888 entonces voy a hacer voy a configurar para que eso suceda antes de eso voy a asegurarme de chequear si tengo el puerto disponible netstat en los anp slash grep no es la sino o grep 8888 y yo ya tengo la posibilidad de ver si esto está funcionando de hecho no tengo libre ningún problema a buena hora y lo que voy a hacer ahora es ahí levantar ya mi imagen y probarla entonces levantemos simplemente docker run menos p opción puerto mi puerto de mi máquina host el puerto que definí yo en imagen el nombre del contedor con menos name o name espacio le voy a poner aquí my first app o es el nombre del contenedor no o my first container lo que tú decides y luego tú tienes que definir aquí con espacio el nombre del contenedor que vas el nombre de la imagen que vas a usar para levantar ese contenedor llamado my first container entonces voy a levantar esto y ahí se acaba de levantar se acaba de levantar la imagen perdón el contenedor se creó un contenedor a partir de una imagen y lo que me dice la salida es que mira la aplicación se está juntando en el puerto cero en el puerto 5000 ahora si yo le creo a esto y voy directo a juntar esto posiblemente tenga una lamentable respuesta porque voy acá y lo que tengo aquí es que no tengo nada en el puerto 5000 porque en realidad yo definí que se levante esto en el puerto 888 ahí está la aplicación está funcionando ya nos dimos cuenta al inicio que los GIFs estaban dañados pero bueno lo importante es que funciona y así simplemente se crea una imagen muy muy simple crear una imagen levantar un contenedor a partir de una imagen es muy muy simple así que como pueden ver aquí ya me salen las peticiones que yo estoy enviando y aquí pues ya me apareció el 404 de el de de ese recurso favicon.ico respecto a lo que es Docker pues nos está haciendo falta avanzar hasta probar esta aplicación compuesta de votos la aplicación compuesta de votos ya me permite a mí introducirte a lo que es Docker Compose pero dado que ya son las dos horas no sé ahí preferiría yo ver esta siguiente parte de Docker que es básicamente la parte de de esta aplicación compuesta en esta aplicación compuesta de Docker usando Docker Compose pues usamos nosotros un conjunto de tecnologías un frontend hecho en Python que recibe un voto que se que se almacene una base de datos tipo Redis y luego hay un contenedor que está inscrito en .net que procesa los votos y el resultado lo envía a un postgreSQL y luego el resultado de eso se presenta una aplicación de resultados de Node.js entonces la aplicación es bastante interesante porque combina un montón de tecnologías todo dentro de un solo fin esto lo vamos a ver en la siguiente clase me va a tomar esto unos 20 minutos en explicarles pero pues considerando que ya estamos superando el tiempo de asignado este día vamos a seguir avanzando esto durante la siguiente clase de todos modos yo esta la estoy liberando de una vez y les coloco en le voy a hacer público esto lo voy a compartir y se los envío en el en el chat de la comunidad les dejo yo el link para que lo puedan revisar la siguiente clase repasamos esto mismo y complementamos la parte de donde está faltando vale las personas que quieran no estoy seguro si dejarlo esto como como editor a todos lo voy a dejar aquí como comentarista los que quieran tener permisos de edición pídanmelo y lo aportan y les doy permiso de edición mientras tanto dejo solamente permisos de comentarista para que puedan acceder de esta si no tengo problema y listo hay los que acabo de compartir el link de la de esta presentación de docker sáquenle en el mejor provecho les prometo yo en la siguiente clase demostrarles la siguiente aplicación que es a partir de la línea número 40 de la línea de la línea Gracias.